Enrique Hernández En punto de las 11.49 de la noche se desató el pánico en la Ciudad de México, sonaron las alarmas sísmicas como si fueran hojas de papel, fueron sacudidos los postes del alumbrado eléctrico y el ángel de la independencia. La gente desesperada comenzó a buscar cómo proteger su vida y a desalojar sus casas. Durante tres largos minutos la tierra tembló, el terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter no se había sentido desde hace 100 años. Se detuvo pero los afligidos pobladores sentían que algo peor estaba por venir por la gran cantidad de réplicas que les sucedieron. Elevaron sus plegarias a Dios porque dijeron que estaban siendo castigados por la naturaleza con tormentas y sismos. Si pasa algo peor aquí pues también, todos queremos proteger a nuestras familias y bueno está el huracán y están temblores, pues la verdad es que la naturaleza está como en nuestra contra. En la capital por suerte no hubo víctimas mortales, pero en Chiapas y en Oaxaca no solo hubo daños materiales, ahí se perdieron 60 vidas, muchos quedaron enterrados, familiares y amigos pedían desesperadamente auxilio. Aquí tenemos unos compañeros que quedaron atrapados entre los escombros, por favor necesitamos aquellas personas que nos puedan venir a apoyar porque de verdad que las manos son necesarias y hay muchas otras casas más. Uno de los expertos científicos del Servicio Sismológico Nacional, ante el temor de que ocurra otro terremoto, dijo que aún no hay ciencia que pueda predecir fecha, hora y lugar. No, no se pueden predecir los terremotos, así es, no se pueden, no, no, no. No hay ciencia. Podemos saber, podemos inferir en qué regiones puede ocurrir un sismo importante y ya sabemos en qué regiones pueden ocurrir sismos importantes. Sin embargo, entendemos por predecir saber la magnitud de un sismo, la ubicación y la hora en la que podría ocurrir. Eso es predecir un sismo. Esta parte de la cabeza de bronce que existen en el archivo de la Ciudad de México es del ángel de la independencia que se cayó y por el impacto se destrozó en el sismo de julio de 1957. Afortunadamente, la actual escultura, símbolo de la Ciudad de México, permaneció intacta al temblor más potente en los últimos 100 años, que solo causó estragos, pero sembró el miedo entre los habitantes. Desde la Ciudad de México, Enrique Hernández, no deje de reproducirnos porque en unos momentos más le vamos a presentar a usted el ingenio del mexicano, aún en la tragedia. En las redes sociales corren videos donde a la hora del sismo, también en el cielo se vieron luces. Bueno, despejemos la duda de qué se trata. Habitantes de la Ciudad de México quedaron sorprendidos y asustados por las luces que aparecieron en el momento que la tierra se movía en un temblor de 8.4 grados de Richter. En el momento que la tierra se movía durante el temblor, gran parte de los habitantes de la Ciudad de México pudieron percatarse de numerosos destellos de luz en el firmamento, lo cual trajo incertidumbre y extrañez en las personas, las cuales temían que pudiera tratarse de algo anormal o algún mensaje de la naturaleza. Sin embargo, existe una explicación científica que puede despejar cualquier duda sobre este fenómeno. Se trata de un efecto luminoso no cuantificable, luces de terremoto. Existen registros de estas luces desde hace siglos, mucho antes de que existiera la luz eléctrica. También hay testimonios de su presencia en cualquier lugar del planeta donde ocurre un terremoto, porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Carlos Abimeleca. Y siguiendo con el temblor también allá en Juchitán, donde la desgracia abunda, porque ahí hubo más muertos, también nació el fervor patrio. Una bandera que cayó al suelo en una destrucción fue colocada y levantada de manera digna. Una imagen que ha trascendido en las redes sociales y que da esperanza en la tragedia. Se apreció en un video desde Juchitán, Oaxaca, donde un hombre levanta la bandera que pertenecía a la presidencia municipal de ese lugar y la coloca encima de los escombros. Mientras las acciones de rescate intentan liberar a personas enterradas. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Hay quienes deducen que debido a las tormentas y a los sismos se debe a los rayos solares. Daphne Mora nos va a explicar. El sol ha lanzado varias llamaradas fuertes y se espera que entre esta semana y la próxima lleguen otras dos. Como se ha podido ver, el planeta se enfrenta a una nube de plasma solar con un diámetro de unos 100 millones de kilómetros antes de lo previsto. Y el impacto ha sido más fuerte de lo que los científicos habían pronosticado. Ante este hecho, ha provocado una potente tormenta magnética desencadenada en la Tierra como resultado de la reciente llamarada solar. Y ha alcanzado un nivel de 4 y se espera que llegue a alcanzar el 5, que es el nivel más alto. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Se lo habíamos prometido, bueno, con ritmo y con salsa el mexicano hace alarde del sismo. Escuchemos la canción y la cumbia. No cabe duda que el mexicano le saca jugo a todo, incluso su habilidad va más allá de lo imaginable. Pero eso sí, con el toque y el ritmo que tienen cuando componen canciones de todo tipo de ritmos, como la cumbia de la alarma sísmica. Ese sonidito que nos hace temblar, pero que en canción seguro nos va a hacer bailar. Porque la noticia tiene que estar ya en la palma de su mano, Enrique Hernández. Tus hijos son lo más importante, son tu tesoro. Queremos que ustedes se vayan a trabajar con la confianza de que están en un lugar seguro. En el SEM de asociación, contamos con cámaras de circuito cerrado, un eficaz filtro sanitario realizado por enfermeras de alta especialidad. Activación física, comedor, el suficiente personal capacitado, inglés, computación, karate, música, estimulación temprana, gimnasia cerebral y educación física. Taller de arte y programa de lectoescritura y matemáticas. Y sobre todo, horarios flexibles de acuerdo a tu necesidad. No lo pienses, confía en nosotros. Nuestra meta es que tus hijos sean felices. 27 años de experiencia nos respalda. Usted tiene que estar informado también de manera sintetizada. Estas son las noticias más importantes de las últimas 24 horas. Luego de la denuncia del video publicado este jueves en redes sociales, donde se observa el robo de un automóvil en el deprimido de Miscuac, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México realiza un dispositivo de vigilancia. En lo que corresponde a una posible candidatura para la presidencia de la República, José Antonio Mide destacó que en su momento soñó con ser subsecretario de Ingresos de Hacienda, ahora sueña con ser presidente de la República, como muchos, pero tiene que esperar los tiempos. Damne Mora nos da cuenta en torno a las noticias internacionales. Gracias Enrique. Bueno, pues te comento que pese a que el embajador de Corea del Norte fue expulsado de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha asegurado que no se ha roto la relación con Norcorea. También te comento que Wilbur Rose, el secretario del Tesoro estadounidense, reiteró este viernes la amenaza de Estados Unidos de desvincularse del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Namasté. Mucha gente me ha dicho que quiere, cuando muera, echar sus cenizas al mar. Es importante que sepas que en muchas tradiciones antiguas así despedían a sus seres queridos. Para que tú no contamines el mar, es importante que sea una urna ecológica biodegradable especial para ello. Esta urna es de sal y se deshace en 7 minutos una vez que toque el agua. De esa forma, tu ser querido de veras va a poder llegar al fondo del mar y poderse fundir con la eternidad. Yo muero para que algo más viva. Regreso mis cenizas a la tierra y al mar en profunda gratitud. Namasté. Alejandro Fernández nos tiene todo acerca de las notas con tinte rojo. A realizar inspecciones aleatorias en los pasillos de la Central de Autobuses del Norte de la Ciudad de México, a la Comisión Nacional de Seguridad a través de elementos de la Policía Federal, en dos acciones distintas aseguraron 20 paquetes que contenían aparente marihuana. En la primera acción se añade un comunicado ubicando a un hombre procedente de Uruapan, Michoacán, a quien trasladaba seis paquetes, confeccionados con plástico transparente que contenían hierba verde con características similares a la marihuana, distribuidos en dos maletas y dos cajas de plástico con un peso aproximado de 111 kilos. En la segunda acción interceptaron a un hombre procedente de Islán, del río Nayarit, que trasladaba 14 paquetes con las mismas características, distribuidos en tres maletas con un peso aproximado de 65 kilos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Como todos los días el equipo de Noticias Rápidas estará atento a cualquier información que surja porque usted se lo merece, tiene que estar enterrado hasta la palma de su mano. Ya no compre nada, solamente suscríbase a este número que aparece aquí en la pantalla y nosotros le haremos llegar la información. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Noticias Rápida Noticias Rápida Gracias.